muy buenas qué tal bienvenidas un día más al canal hoy lo que quiero hablaros es de los productos que yo tengo de jeff y estar ya os dije en el vídeo anterior que haría este vídeo y chica una vez que termina el vídeo dicho pa luego es tarde que luego no lo hace o vete tú a saber cuándo porque te conozco el primer producto que os enseño es este y este es el son fucking gold hay en el nombre y es un dorado pero es un dorado súper intenso yo necesitaba algo así para cuando maquillo piel negra y quiero que el iluminador le quede muy boom es un iluminador muy muy bestia para ese tipo de piel en la mía me parece excesivo porque además es muy obvio el tono o sea se nota no es un iluminador que se funda y le se vea el reflejo no se vea el reflejo no 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 es un iluminador que se nota o sea si te lo pones tú para que tengas ahí una franja dibujadora porque te levantas y de hippie esta mañana y así de contenta tú que va iluminando lo todo depende del iluminador que esto también lo comentaba en el vídeo anterior hay diferencias diferencias en cuanto a textura o sea tú este lo coges y es como muy granulado hay otros que los coges y se integran o sea es como una seda no que tú vas cogiendo y tal pero este por ejemplo tiene algo de granulo no es el más granuloso de todos pero algo de granulo sí que tiene y el tono es tal que así ves lo que os comentaba es un tono muy bestia para ponértelo en una piel blanca por lo menos a mí me lo parece porque se queda como una franja dorada ahí vale y aunque esto lo difumines ya te digo yo que no que no tienes que poner muy poca cantidad y me escucha enseñársela a la piel difuminarlo como si no hubiera mañana y aún así no te es no te aseguro de que se te integre pero en piel morena oscura negra hola y lo voy a difuminar un poco para que veáis el reflejo queda como queda en realidad súper bonito esto en una piel oscura es salvaje pero salvaje del todo el siguiente cosa os enseño es el king tut es este parece muy muy igual al anterior pero si lo vemos juntos pues como veréis no no son iguales este es el anterior el sofá king y es un poco más oliva un poco bastante más oliva parte de que es más subido el tono y éste ya empieza a ser un dorado dorado no tiene ese subtono olivacio que tiene que tenía el anterior el quinto como digo es más dorado éste ya puede servir hasta en pieles bronceadas gente que se pone muy muy morena este tono le puede quedar bien no sé más indicado porque hay tonos por debajo de éste que también valen para esa función y que cuando llegue el imperio el invierno no acaben en un cajón pero bueno es una opción este ya la textura es diferente veis que no no hay ni un gránulo es todo como crema como no sé es la textura es distinta el anterior tenía algo de gránulo y el tono es este este es más anaranjado el otro era más verde este tira más a naranja y ahora pues lo voy a difuminar así un poco para que veáis el reflejo a ver estoy poniendo una cantidad desorbitada de iluminador pero sobre todo para que lo que ante la cama y lo podáis ver el primero era perfecto para pieles negras y éste es muy bonito para pieles mulatas pieles ya que tienen ese que sí que no éste me encanta para ese tipo de piel y bueno como sombra de ojos indudable cualquiera de ellos el siguiente que os enseño es el siberia angol parece igual que el de antes pero bueno hacer lo mismo que he hecho con la pareja anterior siberia angol quintu creo que ya se ve la potencia del tono como va bajando este es más tono piel más rostrado no es tan intenso como éste ya este es un tono aceptable este este ya lo uso yo este ya me puedo permitir el ponérmelo sin que se me vea hecho una feria rociera evidentemente obvio es un rato o sea tú te lo pones y se nota que llevas un iluminador pero bueno es que yo no me pongo un iluminador para que no se note que el iluminador un iluminador y sobre todo estas características porque me gusta la luz que da este ya mira lo que os comentaba este ya tiene como más granulo de hecho es más difícil de trabajar que los anteriores este ya es mucho más granuloso no sé si lo podéis ver eso es a lo que yo me refiero a que siendo la misma firma la misma línea de iluminador tío esa diferencia unos son seda y otro con granulito eso me mosquea pero bueno son tan bonitos que los compras este sí este ya para todo tipo de piel o sea para pieles claras no mucho más clara que la mía como sea mucho más clara que la mía este blanco ya blanco blanco es muy obvio pero este dorado no me digáis que no es bonito es precioso voy a difuminarlo como digo este cuesta más incluso difuminar mirad queda como más a parche con el pincel pasa lo mismo yo aplico con un pincel y con otro limpio difumino porque si no se notan los los saltos de la piel o sea los mismos pies de la piel se nota pero no me digáis que no es bonito tío precioso el iluminador el siguiente que os enseño es el princess cut mira que yo huyo de los iluminadores rosas de hecho me compré el de mac y mucha gente con la euforia del rosa del rosa que oye para gusto los colores a mí me gusta más tonos dorados los tonos champán para iluminar pero este rosa cuando llegó a casa me cautivo esta textura ya no tiene grumitos como podéis ver está mucho más lisa como crema no es ese aspecto que tenía el anterior y pigmenta tal que así esto da una luz da una luz preciosa si te pasa se te queda una franja blanca pero si lo trabajas bien lo difuminas bien y le das ahí la intensidad adecuada queda brutal voy a difuminar hola es muy bestia este iluminador bueno todos pero este este en particular a mí para ser un rosa me cautivo sinceramente me dejó con la boca abierta así que si nos gustan los iluminadores rosas huir de este pero como la quema y el siguiente que os enseño es el ice cold eso que estoy viendo ahí ese tono porque se lo ponga así se llama blanquecino o ese blanco dorado no sé cómo describir cómo describirlo exactamente además lo curioso de este tipo de iluminadores es que tú las miras así y tú no ves que sea un iluminador potente al uso que va que va aparecen polvos con color pero cuando los tocas y los trabajas dices hola a mí me dicen esto es un iluminador y yo me quedo yo esto es un polvo compacto amarillo o amarillente pero compacto pues no este también vuelve a tener los granulitos no veis no sé son distintos y no es que coja más producto de uno mira sólo pasar el dedo lo veis quedan gránulos me chirría un poco pero bueno y esto pimenta tan casi con el que ha pasado sólo el dedito es bestial pero bestial es que muy gore este tipo de iluminador es muy gore tío de verdad y difuminado esto queda así voy a difuminarla sea lo bestia porque puesto mucha cantidad hola puede ser más bonito no puede es que si es más bonito revienta y lo tienen que volver a fabricar desde luego si no os gustan los iluminadores potentes estos no son vuestros iluminadores el precio original de los iluminadores son de 30 con 10 digo el precio original porque yo tres de ellos los compré en beauties y me salió a otro precio los dos restantes los compré yo en maquillalia pero los compré en la oferta esa de lanzamiento que no recuerdo a cuanto 28 20 no lo sé el caso es que el precio real es 30 con 10 de todos modos si no habéis visto el vídeo de beauty os dejo por aquí abajo el enlace tanto al de rostro como al de ojos me falta por hacer el de labios que sólo cualquier ratillo pues me pongo un punto y lo hago el último producto que os quiero enseñar y con esto ya líquido es esto se cae con esta paleta es la beauty killer aquí trae un espejo y la paleta es tal que hace no me digáis que no es bonita la paleta el tema es que cuando llegó a casa yo dijo de mí a qué potente en los tonos están no sé qué sí y no vamos a ver yo he utilizado está está y está el resto aún no las he tocado deciros cosas de esta paleta tizosa es tizosa no es una paleta que tú digas o no no es perfecta no no tiene polvito no mentira es tizosa no es una cosa bárbara 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 pero es tizosa punto número 2 las sombras para que adquieran intensidad que vemos en el godet hay que reaplicar y reaplicar y reaplicar a toquecitos con cuidado como hagas barridos con ellas barridos de entrada o sea que tú quieras aplicar el color así rápido ahora a barridos ni lo sueñes porque no te va a pigmentar durabilidad del producto bien eso no hay queja no se mueve dura bien pero el acero es esto que da esa textura como granulosa que hablábamos del iluminador de antes que además yo creo que es prácticamente el mismo tono si no es el mismo tono y eso también me chirría porque con el pincel pasa lo mismo se queda así granuloso y tienes que trabajarlo y con mucha paciencia dándole toques para que esas bolitas se rompan no es que sean muy grandes pero no debería de pasar a bajo mi punto de vista en una paleta de cuarenta y pico euros no debería de pasar a ver así os enseño a grosso modo y digo a grosso modo porque ya digo el hacer esto me parece una tontería porque aquí pimenta lo más grande pero luego tienes depende que sombra currarte lo mucho ya digo y darla ahí a toques despacito y con paciencia pero es que esto no es 100% real voy a ser sincera como siempre y haber hecho 3 3 luz 4 luz con ella y está mirar ya cómo está está ya tiene hoyito que yo en redes sociales veía hay una batalla campal de paletas y paleta no paleta vale la pena paleta no vale la pena es que eso es tan subjetivo lo de si vale la pena o no vale la pena a mí no me paga jeffree star y sin embargo no voy a decir que es una paleta pésima que no voy a utilizar o que no a ver no es la panacea si esperáis una una paleta ya digo que pimente súper bien y que se trabaje muy bien y que no de ningún problema y tal está tampoco es vuestra paleta porque es un coñacito para trabajar las sombras hay que saturar mucho tener mucha paciencia al difuminar se pierde es que la paleta se las trae arrepentirme no me arrepiento yo tengo y ya está de hecho a mí una paleta cuando me toca mucho la moral cojo el dura line y convierto todo en eyeliner y me quedo más ancha de larga entonces tampoco es algo que me duela y luego el precio de la paleta eran 44 pavos si no me equivoco si me equivoco os lo pondré por aquí pero ronda los 44 euros así que tampoco era la pérdida muy muy grande que además yo me reconozco fan de jeffree star me gusta sé que mucha gente que no le gusta nada jeffree star que lo ve no sé muy exagerado todo que tal que nos ha pasado a mí el tío me encanta ha echado un par el tío ha cogido ha hecho su firma con todas las vueltas a las cosas me encanta sus look como se maquillan como está esa cosa que tiene él ese tonteo esa a mí me encanta si es que me encantaría que hablara español a más que para poder entender todo lo que dice y reírme unas hartas de todas las chorradas de las que él mismo se ríe de lo que cuenta o sea es que tiene que ser brutal el tío bueno chicas hasta aquí el vídeo ya está ya no tengo más producto de jeffree star hasta aquí hemos llegado y no creo que me haga con mucho más sacó otra paleta que me tienta y por el naranja sé que hay que no se tiene unos cosas de muy chulos pero no sé como no llega a beauty que de momento no la voy a comprar así que nada chicas espero que os haya gustado como digo siempre espero que os haya sido útil aunque sólo sea por entretenimiento decir oye niña me he reído una jarta contigo me lo pasa súper bien pues oye de puta madre ya está ya para mí es útil el vídeo si para ti también por favor darme un like y compartirlo porque si lo compartí me hacéis una reina mora sabéis y me ayudáis una carta y si me dejáis un comentario por aquí abajo ella es la hostia pero la hostia monta caballo de verdad así como soy vosotros que muchísimas muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos pronto y nos vemos en el próximo video ¡Chao!